Compramos esta enorme propiedad juntos y es muy grande. Será nuestro espacio privado, pero también será, por supuesto, nuestro negocio y un lugar para bodas o eventos. Hola, chicos. Hola. Aquí están. Estoy guardando algunos platos aquí. Ok, bien, bien, bien. Bien, claro, los cuatro estamos viviendo aquí juntos, bajo el mismo techo, un techo enorme, ¿sabes? Y vamos a crear a nuestra familia aquí. ¿Estás viendo doble? ¿Dos veces? Acabo de tener una bebé hace tres meses. Técnicamente, Josh y yo somos los padres de la bebé Jet, ya que yo di a luz a Jet, pero realmente Jet tiene cuatro padres biológicos porque Brianna y yo compartimos ADN, Josh y Jeremy comparten ADN, y es como si Jet tuviera dos madres genéticas y dos padres genéticos. Y así creamos a Jet como si tuviera cuatro padres y tenemos otro en camino. ¿Estás bien? ¿Lo estás cargando en tu vientre? ¿Te ayudo? No, 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 está bien. ¿Segura? Creo que le gusta que estemos juntos. Ok. Al final, habríamos sacrificado el casarnos y tener hijos y todo eso, si no hubiéramos acabado encontrando a nuestros perfectos príncipes azules gemelos. Josh y Jeremy dijeron lo mismo. ¡Hola! ¡Hola, mamá! Josh y Jeremy ya están cuidando a ti. Sí, estamos aquí. Hola. ¿Quieres ver al bebé? Lo sé, lo sé. Ah, por supuesto que sí. Espera, aquí lo puedes ver. Oh, Dios mío, mi amor. ¿Cómo les va en su vida de padres? Bien. Divertido. Muy cansados. Pero los mantenemos ocupados. Sí, todos estamos cansados. Ya no tenemos tiempo para el romance como teníamos antes. Y ahora que tenemos otro bebé en camino, estamos exhaustos. Ellos son las niñeras. Porque ya no podemos salir por la noche, ¿sabes? ¿No pueden solo salir en pareja y los otros dos en casa con Jet y tener una cena en casa? Interesante. Sí, tiene sentido. No sé si ya lo han intentado. No, creo que no... No, en grupo. Sí. En grupo. Nos integramos al instante a ese grupo, pero nunca hemos como... Dejado al grupo. Totalmente. Para ir a salir. Por nuestra cuenta. Con nuestros maridos. Aparentemente, nunca hemos tenido una cita solos. En la luna de miel, estoy pensando en, bueno... Sí, siempre estamos juntos. Así que no, no lo hemos hecho. Es una locura. Creo que podría ser bueno para la relación salir y tener un poco de tiempo para nosotros. No sé. O tal vez no. Pero no veo... No creo que eso vaya a pasar. Yo no me voy a sentir muy bien con eso, pero... Estoy dispuesto a intentarlo y ver qué pasa. Díganos qué quieren ustedes. Acaban de tener el bebé. ¿Quieren salir o quieren que nos quedemos? Pero estás embarazada. Sí, estamos a punto de tener un bebé, así que... Digo, creo que pasará un tiempo antes de que puedas volver a salir. Porque vas a estar recuperando de él. Sí, las primeras semanas. Y no creo que tengas ganas de hacer algo por un tiempo. Sí, es cierto. Es cierto. Aún así, hay que intentarlo. Si una de ustedes se queda en casa y la otra sale con su pareja, ¿se vestirán diferente? No. 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 No, eso ya es mucho. Cara. ¡Cara! ¿Significa que puedo elegir? Sí, es cierto. Ay, Dios. Hay que salir. A ver. Gracias por ver el video.